Hemos visto la situación de las víctimas, los familiares, pero a nivel estructural hay mucho daño en el centro de San Cristóbal y no solamente aquellos establecimientos que resultaron totalmente destruidos han sido afectados, sino que muchos otros en zonas aledañas tampoco podrán volver a operar en el corto plazo y quizás algunas de estas estructuras tendrán que ser sencillamente derrumbadas. Veamos la situación que están viviendo muchas familias que operaban negocios en la zona de la tragedia. En la incertidumbre dicen estar comerciantes en San Cristóbal luego de la explosión que afectó a decenas de establecimientos comerciales cercano a la denominada Zona Cero. Mira cómo quedó Tapicería Toledo, irreconocible, Veterinaria Esperanza, que eso nunca se va a olvidar de mi mente. Félix Mateo, quien trabaja en un autoadorno, narra las pérdidas que dejó el siniestro en el negocio. El quitarse rompió, una cuanta mercancía se movió, lo que pasa es que como ellos laboran, mira el tordo como quedó, mira el tordo como quedó, porque la onda expansiva causó muchos daños. Decenas de negocios se han visto afectadas con esta explosión que sacudió a San Cristóbal. En un recorrido que realizaron las cámaras de Zona 5, se observaron comercios que permanecían cerrados y otros que recibieron daños en su infraestructura. Nosotros tenemos una pared donde tenemos todos los libros, que en cristal, eso se cayó, se rompieron todo, se rompió todo el cristal y tenemos una pantalla ahí arriba, también se cayó y se rompió. Al momento de la explosión, parte del techo, la estructura del techo, del área de, como pueden ver, del área del despacho, del área de la cocina, se vino abajo. Muchos de estos propietarios aseguran que su sustento se ha visto afectado, ya que tienen varios días sin poder trabajar, como es el caso de Kennedy Pérez, quien se dedica a la venta de empanadas. Cuenta que debido a la explosión, su carrito se redujo a cenizas. De tanto socombro, ahí está metido, porque eso no sirve para nada. O sea, que esa es la forma de yo ganarme la vida. Tengo que buscar otra teletra antigua, a ver cómo Dios me ayuda, de reponer otro carro. Tenemos ya varios días sin trabajar y usted sabe que uno vive del día a día prácticamente. Y de aquí depende de seis familias. Mientras que la gobernadora de San Cristóbal, Pura Casilla, y Blamirdi Ruiz, presidente del Consejo Empresarial de la provincia, se reunieron y posteriormente se realizó un levantamiento de las empresas afectadas y de las viviendas, para luego hacer un informe, para presentárselo al gobierno dominicano. El presidente nos pidió que se hiciera ese levantamiento y entonces lo estamos haciendo a través de la Cámara de Comercio y de Educación Empresarial que muy amablemente ellos ofrecieron para colaborar con esa empresa. Vamos a cuantificar primero la parte del personal que colaboraba, que colaboraban esas empresas, para plantear el seguimiento del apoyo a recibir. Y luego vamos a visitar las empresas que recibieron daños de impacto en sus cristales, en sus bachadas, en sus puertas, en su herrería, para hacer un informe y presentárselo a las autoridades. Según datos de la Presidencia de la República, los comercios que se vieron afectados son un total de nueve edificaciones destruidas y cuatro parcialmente afectadas tras la explosión. Después del lunes que cerramos a las tres y algo, eso no se ha vuelto a saber de eso, sino que las autoridades dicen que van a resarcir los daños, que nos mandan a la Cámara de Comercio a decir los daños, nombre del negocio, el propietario y todo eso. Tú sabes que es un proceso, vienen a hacer un levantamiento y cuando vienen a verte duran 15, 20 días y no hay un negocio que dure eso. Es muy lamentable la situación que están pasando los residentes de la provincia de San Cristóbal y aunque no volverán a ser los mismos después de este trágico hecho, ojalá puedan ir abriendo sus negocios para que aquellos comerciantes puedan seguir sustentando a su familia. Gracias a Yuleicio Valle por la historia.